¡Feliz semana, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 41-16 para este martes 11 de enero. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Pagatodo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Atentos, Dorado Mañana, ganadores, el número es 7, 6, 5, 9, 7, 6, 5, 9. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todos, feliz día.